¿Qué Extremadura había en 2011 y qué Extremadura tenemos hoy? En 2011 había una Extremadura más justa que la que hay ahora, había una Extremadura donde la distribución de la riqueza era más justa que la que es ahora, había mucho menos paro del que hay ahora, había mucho menos deuda de la que hay ahora y había una educación y una sanidad que no tienen nada que ver con la que hay ahora. Por lo tanto, es una Extremadura más injusta de la que era entonces. ¿Eso tiene camino de retorno? Yo creo que sí. Sobre todo tengo algo claro. No puede haber alternativa al PP que no sea el PSOE o con el PSOE. Y por eso es por lo que estamos intentando trabajar para conformar una alternativa clara que pueda resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles son sus compromisos a corto plazo si llega a la presidencia de la Junta de Extremadura en el mes de mayo? Yo he presentado 60 medidas, muy a corto plazo todas. Si tuviera que destacar alguna, intentar acabar con la pobreza energética. No puede ser que en el año 2015 haya gente a la que se le corta el agua o gente que no puede usar la calefacción en sus casas. Eso no puede ser. Tenemos un plan de apoyo a sectores económicos y un plan de empleo público y privado para realizar en los primeros seis meses, con un presupuesto de 150 millones de euros. Y luego hay toda una serie de medidas de regeneración democrática en la que yo destacaría una. Que todos los contratos, en el momento que se firmen, pasan a ser públicos y conocidos por todo el mundo. Que es la mejor vacuna que puede haber frente a la corrupción. Guillermo Fernández Vara, gracias por atendernos. Guillermo Fernández, gracias.